Hola, buen día. Este es el informe del domingo 29 de marzo. A la fecha son 34 las personas que se encuentran cumpliendo el aislamiento, 4 completan los 14 días de cuarentena el día de hoy. Todos sin síntomas. La persona que se encuentra internada todavía estamos a la espera de los resultados que confirmen o descarten COVID-19. Si presenta síntomas respiratorios, fiebre, tos, dolor de garganta o dificultad para respirar, llamá al 107 o al 481311. Por otro lado, en esta etapa de aislamiento, si necesitas contención, acompañamiento o orientación, está la línea de teléfono 441611, donde el equipo de salud mental va a contestar tus dudas y preguntas. Y por último, si uno ve que algún vecino o alguien no está cumpliendo el aislamiento social preventivo y obligatorio, el teléfono para denuncias es el 481255. Debemos extremar las medidas para evitar que llegue y circule el virus, para poder garantizar la atención a las personas que lo vayan a necesitar. Es de suma importancia quedarse y permanecer en sus hogares, saliendo lo menos posible, para proteger además las personas más vulnerables, que son aquellos mayores de 60 años, personas con enfermedades cardiovasculares, respiratorias, inmunosuprimidos, diabéticos, insuficiencia renal. Si tenés que salir por alguna necesidad de urgencia o importante, como es ir a comprar alimentos necesarios o medicamentos, que sea una persona por familia que extreme las medidas de higiene y de seguridad, como son permanecer a dos metros entre personas, toser o estornudar el pliegue del codo, utilizar alcohol gel, al regresar a sus hogares, desinfectar todo lo que traen con agua, con jabón o detergente de ser posible, o rociar con agua lavandina, dejando actuar 30 minutos para que produzca una correcta desinfección. Sacarnos el calzado, la ropa, lavarnos las manos y bañarnos. De esta manera se cuidan ustedes y a sus familias, pero también a todos. Muchas gracias.